Arrancamos nuestro resumen de prensa de este miércoles, 28 de abril, con la portada del diario ABC. Partido Popular y Vox consolidan su mayoría pese a la campaña de las amenazas. Y una gran foto en portada de ABC del líder de Vox, de Santiago Abascal, con una contundente declaración. Prefiero que Iglesias me llame fascista a que me aplauda. Portada del diario El Mundo, Ayuso consolida su mayoría al liderar el voto de centro-derecha. Y la terrible historia de los dos periodistas españoles, asesinados en Burkina Faso por un comando yihadista. Las dos fotos de los dos compañeros que han perdido la vida mientras cumplían con su deber, mientras cumplían con su obligación, preparando un reportaje sobre la caza furtiva. Descansen en paz. La razón, Ayuso inicia el cambio, une el voto anti-Sánchez. Y una encuesta también en la que se otorga una amplia mayoría absoluta. La presidenta en funciones y candidata del Partido Popular entre 62 y 63 escaños. Y hasta 14 escaños para Vox, formación encabezada en Madrid por Rocío Monasterio. Diario El País, un 78% de los votantes del Partido Popular apoyan gobernar con Vox. Y una foto también, gran foto en portada del diario El País, de los dos periodistas españoles asesinados en el Sahel. La Vanguardia, Alemania y Francia presentan juntas su plan de recuperación. Foto también de los dos periodistas españoles. El periódico de Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña y Junts Pelsi, desatascan un nuevo pacto de gobierno. Y ya en el ámbito económico, portada del diario Expansión, Marta Álvarez refuerza su poder en el corte inglés. Con una gran foto de una de las hijas del fallecido Isidoro Álvarez, histórico presidente de los grandes almacenes. Cinco días, CaixaBank y BBVA suavizan los ajustes. Después de las duras críticas del gobierno y el economista, la valoración de Acción a Energía alcanza los 10.300 millones de euros. Echamos un vistazo rápido a las portadas de la prensa internacional, portadas de la prensa iberoamericana, diario Clarín. Con récord de ocupación de camas, se retoma la negociación con Pfizer. Es como va la lucha contra esta terrible pandemia en el país amigo y hermano argentina. El mercurio chileno, tras su derrota en el Tribunal Constitucional, el gobierno decide promulgar el tercer 10% y retira del Congreso su propuesta alternativa. Y muy rápidamente ya, prensa norteamericana, nos quedamos hoy con la portada de The New York Times. Con dos grandes referencias, un amplio reportaje sobre la retirada de las tropas norteamericanas de Afganistán tras varias décadas de presencia en aquel país. Y cómo queda ahora la situación en aquel país donde se libró aquella histórica guerra contra las fuerzas comunistas de la antigua Unión Soviética. Y también una gran referencia, columna de la derecha, a esa retirada, por fin, que es algo más que un símbolo ya de la liberación y de la victoria frente al virus. Esa retirada en las superficies abiertas del uso obligatorio de la mascarilla para todos aquellos que estén ya inmunizados, para todos aquellos que estén ya vacunados.